De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. Yo no sabía cómo sería tu mundo raro, ya qué malvado es eso. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. Te quedé ignorante o de inocente, quizás de indecente, que tanta vea. Te quedé ignorante o de inocente, quizás de indecente, que tanta vea. Yo no sabía cómo sería tu mundo raro, ya qué malvado. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. Yo quiero ganar siempre que pueda y nunca perder, y nunca perder. Yo tengo mi orgullo que quede claro, no volveré atrás ni cabo atrás. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. No habría querido ni participar, no me esforzaba ni un poquito. No habría intentado arreglarlo más. No habría intentado arreglarlo más. De haber salido como un resuelto, no habría intentado arreglarlo más. No habría intentado arreglarlo más. ¡Gracias!